Música El día de hoy estoy aquí para platicar con ustedes de manera muy respetuosa para invitarlos y darles los razonamientos de peso con los cuales nuestra propuesta en cuanto a candidatos por parte del Partido Nacional Institucional aquí en la ciudad y aquí en el estado de Guerrero son los mejores Primero quiero señalar que Néstor Ascudillo y el Marco Antonio Terán en este caso hacia la gubernatura y luego a la alcaldía de la Junta respectivamente y secundados cobijados fortalecidos por los candidatos a diputados encontramos personas de bien primera condición indispensable encontramos personas de palabra y encontramos personas identificadas con el trabajo enseguida señalo que dentro del trabajo que se ha hecho aquí en Guerrero nuestros candidatos tienen contemplado como parte de su proyecto a las instituciones de salud y dentro de las instituciones de salud ellos saben que lo más importante son sus trabajadores bueno entonces y en el proyecto bien en el proyecto en tantos instituciones y en tantos trabajadores el común denominador será una atención de excelencia hacia la derecha de la audiencia porque habrá más recursos porque habrá por supuesto mayores posibilidades y no perdamos de vista tanto a mis compañeros en el ISTE como a mis compañeros en el seguro social nosotros además de ser trabajadores somos derechos como a mis compañeros igual que nuestra familia por lo tanto necesitamos fortalecer el proyecto de nuestros candidatos esperemos que su instancia en este momento sea placentera a toda la honorable y presidio que nos acompaña a todos los compañeros sean bienvenidos gracias gracias a todos los compañeros del seguro social del ISTE que están aquí presentes que están aquí presentes que están aquí presentes que están aquí presentes con toda la joya de todo el seguro social y del ISTE cuidando a los pensionados ahora les pido por la próxima contienda vamos a ganar porque nosotros somos gente de trabajo gente que queremos ver el cambio gente que queremos ver la paz y el hombre dentro de Guerrero compañeros muchas gracias gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros presentes y de veras muchas gracias y arriba seguro social compañeros gracias felices y gracias a todos los que nos acompañen me siento muy estimulado por la presencia de dos grandes líderes nacionales y que esta tarde son muy solidarios en acompañarnos en esta ruta de recuperar Guerrero quiero saludar con un gran agradecimiento por su presencia su solidaria intervención por su mensaje al líder nacional de los trabajadores del sindicato nacional de listia licenciado Luis Miguel Victoria muchas gracias a otro líder nacional que sin duda con esta fusión de estos dos sindicatos en este auditorio da nuestras fuerzas y su entusiasmo quiero agradecerle mucho la presencia al secretario general líder nacional de los trabajadores del seguro social al doctor Manuel Vallejo muchas gracias muchas gracias muchas gracias y participación gracias